Chicos, no me la van a creer, pero después de mucho esfuerzo logré completar los 60 desafíos de calidad épica que te pide Fortnite para poder desbloquear el segundo estilo de Neymar Y ya lo acabo de conseguir apenas en la madrugada del día de hoy, y el día de hoy te lo voy a mostrar en una partidita, mientras te comento sobre el tema principal de este video Así que tal cual como lo viste en el título del video, el día de hoy te voy a hablar de nuevas armas de calidad tanto exótica, mítica y una que aún no se sabe ni qué pedo con ella No se sabe si va a ser de calidad normal, ya sea la genalla épica y todo eso, o si va a terminar siendo de calidad mítica o exótica Pero de todos modos, de todas estas nuevas armas secretas, por decirlo de esa forma, que añadieron en esta nueva actualización, te las voy a mostrar en este mismo video Así que vamos a empezar de una vez por todas Pero antes de comenzar, déjame te digo que hay un nuevo sorteo de códigos de cómics de la serie de Batman por Fortnite Como ya saben, Fortnite es una colaboración con ellos, así que estoy sorteando códigos para que tú puedas canjear las recompensas que hay en los cómics Para poder participar, solo tienes que utilizar mi código de creador recargado 777 en la tienda de Fortnite Y aparte de eso, suscribirte a mi canal con la campanita activada Una vez hecho estos dos requisitos, sácales foto a cada uno y envíenmelas respondiendo al tuit fijado de mi perfil de Twitter El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video Y ya con eso estás participando El sorteo finaliza dentro de unos días, así que apúrate a participar Les deseo mucha suerte a todos Vale, ¿qué les parece si antes de comenzar la partida, de una vez les muestro el segundo estilo de Neymar? Así con armadura ¡Oh, perro! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué? Bueno, a ver, el día de hoy vamos a hablar de las nuevas armas de calidad exótica y mítica que acaban de añadir Y primero vamos a comenzar con un arma de calidad exótica que acaban de añadir en esta pasada actualización Pero hasta el día de hoy se acaba de descubrir O sea, para que te des una idea que casi después de una semana de que tuvimos una actualización Hoy por hoy por fin se acaba de descubrir qué pedo con esta arma, ¿verdad? Y también se acaba de descubrir su existencia de ella Entonces te explico Básicamente, Fortnite está trabajando en un nuevo revolver que posiblemente sea de calidad exótica ¿Escuchaste con atención? ¿Sí? Pues así como lo escuchaste Resulta ser con que este nuevo revolver va a terminar apareciendo Solamente lo va a poder vender un solo personaje en todo el mapa de Fortnite ¿Y cuál es ese personaje? El único güey de revolvers locos es el que estamos aquí en esta misma ubicación Como ya sabes, aquí en esta ubicación en la que estoy yo Es más, te la marco en el mapa acerca de albercas adormecidas Aquí en esta especie de como de casa medio del viejo oeste y todo eso Resulta ser con que hay un personaje llamado Disparo Mortal O en el inglés es Deathfire, ¿ok? Así es como se llama este personaje Entonces resulta ser con que Fortnite está trabajando O se acaba de descubrir que Fortnite está trabajando en un nuevo revolver Que solamente va a venderlo Disparo Mortal Sí, tal cual Va a ser un revolver exclusivo de él Entonces, eso me da por pensar que quizás va a ser de calidad exótica Y es que es lo más probable Todos los NPCs que venden un arma son de calidad exótica Entonces, este nuevo revolver, ¿cuánto va a costar? Porque si te fijas aquí, Disparo Mortal te vende un revolver normal Y te cuesta 25 de oro No es mucho, la verdad Pero siendo sincero, el que te va a vender de calidad exótica Te va a costar 400 Es que se me olvidó, perdonen, se me olvidó la cantidad 400 Es lo que va a terminar costando Y por lo que se filtró el nombre de este revolver Va a llamarse Marksman Sea Shooter ¿Ok? O revolver Marksman No sé exactamente qué significa Marksman como tal Pero creo que es como una especie de apellido o algo así O a lo mejor y no Los que saben inglés van a decir ¿Cómo que Marksman es un apellido? ¿Eso no es cierto? ¿Está lejos de ser un apellido? ¿Malafuaca? Así, ¿no? Y me empiezan a insultar de todo Un poco Pero bueno, básicamente este revolver lo va a vender solamente Disparo Mortal Que se encuentra ubicado exactamente aquí Y cabe recalcar que este revolver aún no está terminado Eso quiere decir solamente una cosa Que si es que lo van a meter Van a meterlo solamente cuando sea necesario descargar alguna actualización Es decir, si digamos que en la siguiente semana Es decir, en esta que está a punto de comenzar Termina habiendo una especie de actualización de contenido Pues no va a llegar en esta futura actualización Sino que hasta que tengamos que descargar algo ¿Por qué? Porque aún no está completamente terminada Y las armas que aún no están terminadas O los objetos que aún no están terminados Es necesario que Fortnite meta una actualización de descarga Para que todo el mundo las podamos disfrutar en el juego ¿Ok? Entonces aún no está 100% terminada Es más, ni siquiera va a llegar en esta próxima semana Que está a punto de comenzar ¡Ojo! Con lo que me acabo de encontrar Una SCAR de calidad morada Que se la voy a regalar a alguien que me mate Digo, voy a utilizarla para ganar la partida A ver, aquí hay un jugador Exactamente, no sé en qué lado Vamos a intentar buscarlo ¿Ok? Está abajo, creo que sí Está abajo de nosotros ¡Ah! ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Deleteado! Mal, está deleteado Así que no tenía mucho que digamos Pero bueno, ahí viene otro Ahí viene otro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, güey! ¿Cómo me bajaste tanta vida, puerco? Me deleteó A ver si puedo matarlo, eh Porque me está costando bastante Inclusive voy a curarme Porque sinceramente me costó bastante matar Bueno, mejor dicho, defenderme Así que creo que ya se están matando entre sí Así que para mí está bien Mátense, vatos Mátense, puercos infelices Ojo, le logré reemplazar la escalera ¡Oh! 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 Tuvo reflejos muy lentos igual que yo Yo la verdad tuve reflejos más lentos que él Así que sinceramente me pudo haber matado Pero no sé cómo no lo mató Mejor dicho, no Cómo no me mató Entonces, ojo Tenía dos arcos de estos ¿Por qué? Ahora abundan los arcos de ese tipo de calidad ¿O qué? Pero bueno Como les estaba diciendo Ya quedó claro el tema del revólver Ya quedó claro que vaya a terminar llegando a Fortnite En una futura actualización de descarga ¿Ok? Ahora pasemos a hablar sobre el tema De las armas de calidad mítica Y es que resulta ser con que Fortnite En esta pasada actualización Añadió tres armas de calidad mítica Y una que aún no tiene una calidad asignada Pero cuando estuvo en el juego Era de calidad mítica ¿Ok? Te explico bien para que me puedas entender Y que no quede ninguna duda Resulta ser con que en esta pasada actualización Primero que nada Fortnite añadió El arco de calidad mítica de Raz ¿Verdad? Como ya saben Este arco solamente se puede encontrar En la aguja ¡Ojo! No le di una pinche bala a este güey Ni una bala ¡Ah! A ver, a ver, a ver Ahí está Este era un botchito Así que ni me emociono O sea, si me dan ganas de gritar Y decir ¡Ah! Lo bati Pero era un botchito Así que Ni para qué hacer tanta emoción Entonces Le estaba diciendo Añadió el arco de calidad mítica Que solamente se puede encontrar Matando a Raz Que se encuentra en la aguja Pero no solamente este arco Lo añadió en esta pasada actualización También añadió Estas dos armas de calidad mítica Uno llamado E-11 Blaster Rifle Y el otro Armand Sniper Rifle Básicamente Son armas que el mandaloriano Tenía En una temporada pasada Para los que no sepan Y apenas estén jugando Fortnite Desde esta temporada Resulta ser con que Fortnite En la anterior temporada Añadió a un personaje Llamado el mandaloriano Un personaje famosísimo En aquel entonces Que pertenecía a una serie De Disney Plus Si no me equivoco André, ¿no? Y al final Pertenecía a otra empresa O algo así Y yo decido que Disney Plus De Marvel Vamos a decir Entonces básicamente Resulta ser con que Este mandaloriano Pertenecía a la empresa De Disney Plus Y por lo tanto Había una serie de él Donde aparecía él Muchos personajes más Por ejemplo Uno tal llamado Groot O algo así Creo que así se llamaba Entonces Estos personajes Se terminaron volviendo Muy famosos Porque pues hombre Estaban muy bonitos Me acabo de romper Las pichis piernas Entonces Resulta ser Con que Fortnite Decidió añadir Estas armas Nuevamente En esta nueva actualización ¿Por qué? Yo creo Que porque piensa Metelas En un nuevo modo De juego Aquí hay un jugador ¿Eh? Aquí hay un jugador Por aquí cerca Mira Está por allá Creo que es un bot Y no le logro Dar una bala Casi lo matan Los dinosaurios Creo yo Vale Tenía muchos materiales Así que ¿Qué tal si lo matamos Nosotros? Vale Vamos a intentar Matarlo nosotros A los estos De aquí Y este de acá Perfecto Entonces Por lo que se ha podido Filtrar El Mandaloriano Va a regresar Para Fortnite Ok Si va a regresar En algún modo De juego Y creo Que va a terminar Regresando En el modo De juego De Bounty Mandalorian Algo así Mandalorianos Bounty Algo así O que sería Del Mandaloriano Algo así Se terminaba Llamando Este modo De juego Cabe recalcar Que ahorita mismo No me acuerdo Exactamente De su traducción De la inglesa Al español Pero así Se llamaba Más o menos A ver Vamos a intentar Matar A los otros De aquí Que haces Puerco Ay Casi lo mataba Lo dejé Muy Dere Ay ¿Dónde estás? Este manco No me logró Darle una sola bala Manco Ah Eres un manco En serio Eres un manco Brother El vato Era manquísimo Amando poder Oh my god Creo Que puedo matar Al otro Nada más Que no sé Dónde estará Creo que está Arriba Curándose No está aquí Definitivamente ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿Por qué se fue corriendo? Se fue corriendo El pilluelo ¿A dónde se habrá ido? ¿Quién sabe? Eso nadie lo sabe Hasta el momento Vamos a cubrirnos Porque cabe recalcar Que puede ser posible Que nos terminen disparando Entonces Como les dije Fíjate Que me estoy muriendo En esta pasada Actualización Fortnite Añadió El tema De estas nuevas Armas de calidad mítica Que ya estaban En el juego ¿Ok? Entonces Por lo que se sabe En las filtraciones Que se han podido hacer Resulta ser Con que el mandaloriano Podría regresar En un modo de juego Pues exclusivo De él Y por eso El tema De las armas Míticas Que ya existían En el juego Entonces Hay una posible Probabilidad Muy pequeñita Quizás no tan grande De que Los hables de luz Regresen a Fortnite Tardo o temprano ¿Ok? Esto en sí No está confirmado Lo que sí está confirmado Al 100% Es lo que es El pico del mandaloriano Y aparte del pico Del mandaloriano El arma esta Que pues ya Pertenecía a los Star Wars ¿Verdad? A la temporada Número 2 De capítulo 2 Creo Si no me equivoco Entonces Básicamente Las armas de Star Wars De calidad mítica Van a regresar En algún dado momento Quizás de esta temporada Y Como les dije Cabe recalcar Que estas armas Ya están en el juego Ya está todo terminado Exceptuando Una sola Arma No sé si llamarle arma Vamos a llamarle objeto ¿Ok? Hay un solo objeto De estos 4 que añadieron Que aún no tiene calidad Pero Cuando estuvo en el juego Tenía la calidad Mítica ¿Ok? Este especie de jetpack Que estas viendo Ahora mismo Que pertenecía Al mandaloriano Cuando tu matabas Al mandaloriano Fortnite te daba Este jetpack ¿Ok? Entonces esta especie De jetpack Era de calidad mítica Que la podías conseguir Matándolo Y ya está Así de fácil No costaba mucho Pero Cabe recalcar Que este Jetpack Aún no está En los archivos de juego Al 100% Terminado ¿Ok? No sé Que planea hacer Fortnite Con este jetpack No sé Si planea Modificarle algo Y por eso Es que aún No está terminado En el juego Pero se sabe Que aún no está Y por lo tanto Es necesario De una actualización Si o si Para poder Agregarlo al juego Ahora vamos a pasar Al tema De la nueva arma Que aún no se sabe Ni que pedo con ella Ojo Ay wey Casi me mataba ¿Eh? Ay 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 Voy a Estoy Estoy muriendo ¿Eh? Ah son dos Son dos Son dos Vale Estoy muriéndome Va a ser necesario Que me vaya de aquí Ay 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 Es un virgen Es un virgen Guato Vámonos de aquí Vámonos de aquí Voy a hacer esto Ay 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 Viche virgen Ay Ay Virgen Para poder explicarles Esta arma Que les voy a mostrar A continuación Si era necesario Que no estuviera jugando Una partida Así que Eso de que morí Lo hice a propósito Ándale Pero en verdad Si requiere de toda Mi atención No No puedo explicarla Así de simple Te explico Para que puedas entender Resulta ser Que si tu vas Aquí a la pagina De Fortnite Oficial Ok Donde te dice Un poco Sobre el tema De la temporada Sobre lo que contiene La temporada Más abajito Podrás encontrar Esto Fabricad Vuestras armas No os limitéis A buscar herramientas Fabricadlas Podéis ¿Qué? A ver Lo estoy leyendo bien Bueno esto da igual Lo importante Es que te dice Que fabriques armas Como el fusil primitivo Armas más familiares De alta precisión Como el revólver Y arcos poderosos Como el lineo O el metálico Brother ¿Cuál es el arco metálico? No sé si te refieres A este arco Que podría ser Que te refieras A este arco O si no puede ser posible Que te refieras A este otro Ok Ahora mismo Lo estarán viendo En pantalla Este arco Recientemente Se acaba de descubrir Que va a llegar A fortnite En dado momento Y si te fijas Es un arco Completamente distinto Al cualquiera Que podamos encontrar Actualmente En fortnite Y si Es 100% De metal Así que Podría ser Que fortnite Se refiera A este nuevo arco Que pues Aún no se sabe Nada sobre él Solamente se sabe Cómo va a terminar Siendo Pero no se sabe Cuánto va a costar No se sabe De qué calidad Va a terminar siendo No se sabe Qué NPC Lo va a terminar Vendiendo Es más Ni siquiera se sabe Si va a ser Un arco De calidad Normal Es decir Que no sea De calidad Mítica O exótica Entonces Brother Aún no sabemos Narca Nada acerca De este arco Nada acerca De este arco Y que podría Perfectamente Algunos dicen Que podría ser Un arco Parecido A un Fusil De tirador De mira Pesado Algo Si se llamaba Un francotirador Pesado Para que puedas Entender El francotirador Pesado En anteriores temporadas Se encontraba En el juego Y lo que hacía Uno de ellos Era disparar Y romper estructuras Brother De un solo disparo Podría romper Si no me equivoco El metal Una pared de metal O cualquier pared Inclusive Si no me equivoco Hacía 1500 de daño A las estructuras Pero a un jugador Le terminaba Haciendo Como 150 de daño Si es que le disparabas En el cuerpo Y si le disparabas En la cabeza Le bajaba Más de 300 O sea Era deleteada 100% Ok Entonces Cabe recalcar Que este arco Pues si Se podría Quizás Considerar Que podría ser Un poco Similar A este Francotirador Que estaba En el juego De Fortnite Aunque esto A ciencia cierta No es 100% Comprobado Ahora Pasemos a otra Arma Que sinceramente Fortnite No se si Algún día La vaya a meter Ojalá Y si Pero es que Mucha comunidad De Fortnite Se la ha estado Pidiendo Últimamente Y es que Han estado Haciendo el concepto De este arco Con una especie De granada De baile Creo que así se llamaba O granada Bailarina No se como se llamaba Entonces Básicamente Combinaron Lo que son Las granadas De baile Con un arco Y luce Tal que así Entonces Se le está pidiendo Fortnite Que por favor Añada a este arco Que podría ser Muy divertido Y que quizás Para que no sea Tan chetado Este arco Porque sinceramente Este arco Podría sonar A simple vista O a simples oídos Como un arco Bastante chetado Que podría romper El meta Podría romper Todo el Battle Royale Y a mucha gente Le podría disgustar Pero sinceramente Para balancear Este arco Se podría decir Que a lo mejor No se Que a lo mejor El enemigo No termine bailando Más que dos segundos Como mucho O que inclusive El arco Tarde mucho En recargar O algo así O sea Hay muchas Teorías De las cuales Se le podrían Añadir al arco Para que O mejor dicho Mecánicas Que se podrían Añadir al arco Para que no sea Tan chetado Y no rompa El juego Pero al final Fortnite Es el que tomará La decisión De implementar Esto O no De cabe recalcar Que si algún día Fortnite Decide implementar Este arco Está muy lejos De ser en esta temporada Porque Fortnite Se demora muchos meses En fabricar Nuevas armas En probarlas Para ver que Están balanceadas Y todo eso Y aún así Salen armas Que están a veces Rotísimas Entonces para que Te hagas una idea De que podría demorarse Muchos meses Si es que algún día Fortnite Decida implementarla